pero amigos pues aquí le muestro unas comida que preparó selena pues vamos a ver qué sabe su sazón según ella que es la mejor que queda mejor chef que hay que david pineda ni que otro cuarto dio eso dijo ella no yo pero dice que es la mejor dice que hizo salsa de molcajete pero para mí que no es cierto porque vi que guardó la licuadora como que salió bien mendirosa de su mamá dice que come salsa de molcajete y todo el rollo y por la neta no saca su licuadora y todo son mujeres que lo hacemos sin ofender las demás y bueno pues vamos a ver e dice vamos a ver qué tal sabe lo que preparó se le hace una guía que es la mejor que hay está bien digo yo a veces que tiene de relleno de arena que la positiva papas papas que lo trajeron del martes o de la luna de donde trajeron las papas no compré lo compraste donde lo compraste la tienda con tu dinero y cuando salió está bien no sabe igual de su mamá le falta mentira mentira no le faltan esta vez si se pasaron de sal porque está salado bueno amigos ya hice el vídeo de probar su comida que preparó selena comprueba la comida y grábalo pues aquí ya lo grabé ya di mi 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 reacción sobre cómo se llama esto selena flauta taco dorado quesadillas quesadillas pero no tiene queso está relleno de papas solo es una quesadilla entonces quesadilla lleva queso aquí no veo queso ni relleno de papas te digo que tiene que ser mujer porque salió hasta tacaño le faltó los quesos no hombre pero bueno amigos sabe igual y está sabe rico sabe rico así que felicidad de écharle más ganas no sé no se quede ahí pero ahí estamos eso es todo amigos frank la voz reportándose mentira no reportó pero bueno y hablamos y aquí al lado tenemos espagueti la francesa ah no nuestra francesa estaríamos instalando nada de la mexicana porque fue una mexicana que lo hizo así que yo creo que es espagueti la mexicana bueno pues éste está hecha de camarones con caviar y y langosta ahí por cierto donde está la cola de langosta ah no ahí está ya lo vieron ahí está bueno pues éste es una pasta hecha la mexicana digo por la mexicana porque lo hicieron lo hizo una méxica así que bueno amigos eso es todo y el vaso que me dio y es selena lleno de hielo de de unicorno unicornio unicornio bueno pues amigos es todos aquí mostró la preparación de selena la voz y bueno pues ya me la hizo un desastre pero bueno saludito a todos y nos fuimos saludito